Música Disfrutando la gastronomía, una noche distinta con amigos, modelos, modelaje en vivo, marcas, sí, Oacian, tenemos hoy, Optica Zeus también, por supuesto los tragos de autor, tragos clásicos que nos acompañan todas las noches, y como dijo hoy la gastronomía excelente de Queens Boulevard. Vemos también el DJ en vivo, súper completa la propuesta. Sí, DJ en vivo, las chicas después desfilan entre las mesas, dialogan con los comensales. Bueno Pau, otro jueves aquí en Queens, viviendo este Queens Moment, en especial las noches de Oacian, contanos un poco cómo se preparan para este desfile. Estamos muy bien, ya está todo listo, estamos por salir, muy contentos también, las modelos divinas, así que vamos, vamos bien. Vamos a ver mucho vestido, muchos colores, prendas sueltas, frescas, bien verano, bueno y nuestro producto estrella que es el jean, hay pasadas con mucho jean, y bueno. Para todos los estilos. Para todos los estilos, para todos los climas, calor, un poco más de fresco, ropa para el mar, para disfrutar bien el verano. Bueno, pensamos en un estilo muy natural, muy descontracturado, en maquillaje muy natural, es lo que se viene ahora, lo que a los chicos les gusta, ver sobre todo, y bueno, acompañando la marca, que es muy relajada. Bueno, en esta primavera, verano, ¿cuál es la tendencia en cabello? Y algo muy natural, se siguen usando mucho las ondas descontracturadas, y las puntas muy láceas para darle un poco de onda, onda playera, algo... Movimiento. Sí, con movimiento muy sutil. Bueno, los elegidos hoy, es todo lo nuevo para verano, es las nuevas tendencias, que son lentes, bueno, en todo el tema de mujeres, lentes bien amplios, redondeados, tipo los ojos de gato, que les dicen así los gatitos, todo eso es bastante tendencia. Todo lo que es retro, viste, los lentes que veías antes... Todo vuelve. Sí, con todo, viste, que usaban nuestras mamás o las abuelas, todas cosas muy, muy lindas de diseño.